¡Hey Zoners! Les cuento que hoy me encuentro en la tercera edición del festival Calipost 2023, donde se reúne toda la cultura geek y todas sus formas, así que los invito a que no se pierdan por nada este cubrimiento que Zona Joven trae para ustedes. Zoners nos encontramos con una de las organizadoras de este gran evento, es Isabel Guerrero, bienvenida a las cámaras de Zona Joven y yo sí quiero que nos cuentes un poquitico de qué es Calipost 2023. Bueno, este es un festival que ha venido creciendo a través de tres años, esta es la tercera edición, lo hicimos en un lugar que se llama La Arena Cañavera Lejo porque estamos resignificando espacios como familia y pues la cultura geek nos permite hacer eso, ¿qué es la cultura geek? Pues todos los fanáticos de las series, las sagas cinematográficas, el anime, las historietas, todo eso que nos recuerda a nuestra infancia y que pues ya hemos crecido pero todavía lo queremos, todavía lo llevamos en nuestro corazón, pues lo dejamos salir, nos disfrazamos y más allá de disfrazarnos es una interpretación de nuestros personajes, entonces hoy hemos podido vivir una pasarela de mascotas disfrazadas, tuvimos a las familias disfrazadas en una pasarela de disfraz que le permitió a la gente participar sin ningún tipo de discriminación, también tenemos el concurso de cosplay profesional que ese es el que nos permite elegir a tres finalistas que representen a Cali en el concurso nacional que se llama Expo Geek, es uno de los concursos más grandes de Colombia y tenemos acá tres jueces que son los que determinan quiénes van a representarnos, después de pandemia, después de estallido social vuelven los concursos nacionales y esta es la oportunidad, el Cali Pop Festival es un evento que congrega a 16 comunidades, a emprendedores, a fundaciones y todo porque lo que queremos es decir, la cultura geek construye, suma e invita a más personas a que lleguen a ella. Muchísimas gracias Isabel, un saludo para todos los owners que nos están viendo. Un saludo para todos los owners, invitados siempre a que sigamos cultivando todo eso que tenemos en el corazón y que no debemos dejar ir por nada en el mundo. Y continuamos aquí en el Festival Cali Pop 2023 y tenemos una invitada, una de las asistentes, quiero que nos cuentes un poquitico en qué está inspirado el personaje, cómo se llama. Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día. Este se llama Hatsune Miku, viene de una canción hecha por Machiguerita, es la canción de Adicta a las Golosinas, que en realidad es más canibalismo que otra cosa, pero no seamos tan turbios, por decirlo de alguna manera. El personaje es algo viejo, es de 2018 en realidad. Y seguimos conociendo a los asistentes de este gran festival y quiero que me cuentes un poquitico de tu personaje, si tú lo hiciste, cómo es el desarrollo. Bueno, el personaje se llama Kratos, me inspira mucho porque desde muy niño siempre jugué mucho este videojuego, el cual inspiró desde un dios negado por el dios de los dioses Zeus y que en este último aspecto, como está, es donde ya pisa las tierras nórdicas. Durante este fin de semana en la capital, Vallecaucana, puedo disfrutar del arte cosplay, los juegos de roles y todo lo relacionado con la cultura GIT aquí en el festival Calipos 2023. Por ahora los invito a que se queden conectados con la mejor programación que Zona Joven tiene para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao.